Vale, no es decir, ya estoy con los ojos cerrados Ahora que está con los ojos cerrados Voy a aprovechar, uno, dos Y hola, ¿cómo estáis? Yo soy Artha Y bienvenidos a un nuevo vlog Y como habéis visto por el título, hoy vamos a hacer Un 24 horas esposados Con mi hijo, mi Egea Así que Egea, ponte las esposas Tú a la derecha, yo a la izquierda Tengo mucho miedo, Artha Yo lo único que te digo, Egea, es que Yo tengo bastante miedo de lo que tú puedas hacer porque yo sé que posiblemente en tu corazón hayan sentimientos por mí, ¿vale? A ver, puede ser, ¿vale? Y claro, la cosa es que a mí me gusta o me está empezando a gustar otra chica. ¿Qué dices, tío? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Ya me quiero separar? Ya está. Estamos ahora mismo esposados. Eh, cierra las orejas que quiero decir una cosa. Pero fuerte, que no se escuche. Sí, 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 ya está. En este vídeo voy a enamorar a Arta y voy a hacer una cosa al final que es robarle un beso. A ver, Gea, ¿qué estás diciendo? Vale, ya está, ya está. Ya, ya está. Vale, perfecto. Así que si queréis 24 horas siendo novios con mi exnovia, vamos a intentar llegar a 56.000 likes. ¿Y cuántas nuevas suscripciones? 20.000. 20.000 nuevas suscripciones. Este reto lo hacemos porque en el anterior vídeo dijimos que si íbamos a 50.000 likes. ¡Y llegó! ¡Y llegó! 50.000 likes y aquí estamos. Así que cumplid la meta y lo haremos. Decir que en este reto no vamos a sobreactuar ni vamos a maquillar el día a día. No, no, va a ser un día a día tranquilo, normal. Como si fuéramos nosotros de verdad. Y creo que va a ser muy, pero que muy interesante. ¿Y ahora, Gea, cierra tú las orejas? No, tío. Porque te voy a decir yo una cosa. Lo que Gea no sabe es que voy a ponerle un reto. Voy a coger la serpiente y se la voy a poner a ella. Vamos. Lo primero que vamos a hacer es una cosa que es muy complicada y es correr en pareja. Sí, hombre. No, no. Que tú corres muy raro. Correr en pareja. Por lo cual aquí uno de los dos se va a caer ahora mismo el ceste. Yo no me pienso caer, ¿eh? ¿Vale? Así que Gea, o corres conmigo o te caes. No, no. ¡Que Gea, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Anda! ¡Oh, no, oh, no! ¡Se han partido las esposas! ¡Se han... Vale, efectivamente empezamos el reto súper, súper, súper bien, Gea. Actualmente a tomar por culo el reto muy bien, Gea. Muy bien, Gea, por tu culpa. No, 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 no. Empezamos el reto y se nos acaba el reto. ¿Por qué te tienes que caer? ¿Y por qué dices de correr? ¿Y por qué estás abrazando mi maldito pie? ¿Y por qué dices de correr? ¿Por qué estás literalmente abrazando mi pie? Deja mi pie, que no es una pata de jamón. No quiero. Me he enfado. No, me he enfado. Yo, porque, mira, me ha partido literalmente las esposas. Somos literalmente los peores youtubers, por lo cual, a la ayuda... No, tío, depilación con esto. Vamos a tener que ponernos literalmente celo, así que Gea. No, tío. Celo, 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 celo. No, tío, harta, loco, que me vas a quitar todos los pelos. Yo también, yo lo siento muchísimo, pero... Todo por tu culpa, tío. 24 horas esposadas, no ha sido mi culpa, Gea. ¿Y sabes que ahora me están entrando ganas de mear, no? Imposible que vayamos a mear. Y encima, más he hecho daño y me tengo que... Imposible que vayamos a mear. Y, por cierto, dúchate que hueles un poco mal, ¿vale? ¿Cómo que huelo mal? Sí, a mí me está... O sea, no, 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 tú lo que quieres es verme lucharme. O sea, eso es lo que tú quieres, Gea. A ver, a ver, es que lo malinterpretas todo. Somos ex. ¿Y qué pasa? Somos ex. Que no tiene nada que ver. Gea, somos exnovios que a mí está empezando a gustar otra chica. Bueno, por suerte, ¿podemos ir allá? ¿Te quieres luchar ya, no? No, no me quiero luchar ya, Gea. Vamos a poner un punto intermedio. Vamos a ir los dos a una, ¿vale? Sé que yo no quiero estar ahora mismo esposado contigo, bueno, encelado realmente. Y tú sí que quieres estar conmigo, por lo cual, vamos a ir a la parte de fuera, que hay unos fans, y vamos a saludarles. Vale, pues me va bien, porque así le hago unas preguntitas que a ver con quién pegan más. ¿Ya tú sabes o conmigo? Venga, venga. Vamos a preguntarse. Así que aproveche yo. Aleja, con cuidado, con cuidado. ¿Qué voy a estar rápido? Tío, que hay que ir rápido, que quiero hacerle las preguntas ya. Esa de mía, tranquila. ¿Qué hago me tiene? Vale, vamos a salir y vamos a haceros un par de preguntas, ¿vale? Vale, vale. Entonces, Gea, tú eres la que hace las preguntas. A ver, empiezo, ¿eh? Quiero que me respondáis con sinceridad. Vale. Que tengáis aquí al lado, ¿vale? ¿Con quién pega este señor más? ¿Si con su mejor amiga o conmigo? Con su mejor amiga. ¡Toma! 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 ¿Qué pasó? Se ha contado el niño, tío. Bien, chicos, me gusta, me gusta. Me gusta lo que decís, me gusta lo que decís. A mí no. ¿Hay otra preguntita que quieras hacerle? ¿Creéis que puedo volver a reconquistar a este chico de aquí? ¡Nunca! ¿Por qué no, tío? ¡Toma! Que no vale para ti o que no, que no. Chicos, estamos haciendo 24 horas esposados con mi exnovia. La cosa es, ¿qué cosas creéis que tenemos que hacer juntos? Ir a algún sitio de... Bañaros en la piscina con ropa. Deja, ¿te bañarías? No, es que, bueno, en verdad sí. ¡En verdad! ¡No! ¡No le deis ideas! La cosa es que voy a sufrir mucho porque, uno, vamos a tener que dormir juntos, tricharnos, ir al baño, comer, hacer absolutamente todo y ahora tápate las orejas. Tápate las orejas. ¿Y cómo? ¿Cómo? Vale, tápate, tú tápate. Oye, chicos, ¿qué pensáis si nosotros ahora mismo vamos a con la serpiente, vosotros entráis al parking y le haremos una broma todos juntos, Egea? Ahí se trata de la serpiente, ¿vale? ¿Ya? Sí, Egea, vamos. Joder. Vamos, vamos, Egea, vamos, Egea, vamos, vamos. Tarta, tío, me estás estirando mucho. ¿Dónde estamos, tío? Estamos en, bueno, estás escuchando. Ya, no, 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 el garaje, no, no. Estamos ahora mismo en el garaje y tú no tienes mi permiso para abrir los ojos, ¿vale? De hecho, te voy a decir una cosa, los suscriptores ahora mismo van a entrar al garaje. ¿Qué dices? Te lo juro. ¡Chavales! ¡Pasar, pasar, pasar dentro, pasar dentro! ¡Pasar, pasar, pasar! Oye, chicos, ya no quiero estar así, todo rato. Egea no puede abrir los ojos ahora mismo, ¿vale? Así que, Egea, tú ven, tú ven, agáchate, vamos a agachar los ojos, ¿vale? No, no, para probar, ¿eh? Agáchate, 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 agáchate. Lo tenéis que entrar, ¿vale? Cuando yo le ponga la serpiente, vosotros gritáis y cosas así, ¿vale? Pero necesito una persona para coger la cola. Tienes huevos. ¿Cómo te llamas? Marina. Vale, Egea, tú tranquila, ¿vale? Que no vamos a hacer absolutamente nada, Marina. No pasa nada. ¿Qué coño estáis haciendo? Marina, coja la cola. Oye, dejarme, ¿eh? Vale, vale, Egea, ya está, ya está. No, mi pelo, mi pelo, mira, cocas, coquita esto, coquita esto. Arta, 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 esto no está en los planes, por favor. Esto no está en los planes, pero ha salido. Os mato a vosotros, os mato a todos. Mirad, fijaros, Merenin está ahora mismo súper chill. Vale, Marina, tienes que ponerle... Ya está triangulada, ¿no, Marina? Pilla, pilla. No, pilla, pilla. Egea, tú. ¿Qué coño que pilla? Cógela, cógela, cógela. ¡Ay, qué, 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 qué. Que no va a pasar nada, que no va a pasar nada, hombre. Me está mirando mal. Si lo está cogiendo Marina, no lo vas a poder... Literalmente la tienes que coger. ¿Qué coge? Cógela, cógela, cógela. Dale, dale, sin miedo. Y esto es un 24, que me está dando algo a mí. Ya no quiero, ya está, ya lo estoy cogiendo. Marina, suelta, suelta. Ahí está, Egea con la serpiente. Fota, Egea, foto. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Marina, literalmente eres la chica más valiente que yo conozco, porque todas las chicas reaccionan igual, ¿eh? Todas. Bueno, Marina. Marina, aplausos a su marido. Uy, mi parte favorita de locos. Parte favorita. Obviamente esto no se va a enfocar. Yo no voy a ver absolutamente nada. Creo que es lo más surrealista que he hecho en mi maldita vida. Voy a poner la cámara así para que nadie lo vea. Vale, ahora espérate que me limpio. ¿Y el café? Yo no quiero ver absolutamente nada de Egea. Por favor, no apústame. Vale, ¿bomba ya? Sí. Estás... Várate, espérate que me subo el pantalón. Vale, ya está. ¿Seguro? ¿Ya? Vale, pues vamos a salir. Vale, voy a enfocarte con la cámara. Así que si estás desmodo, Egea... Que no, que está bien. Vas a salir tú con la cámara, ¿vale? Así que 3, 2, 1. Vale. Eh, de locos. Menos mal. Pero ahora tengo hambre, tú no, ¿no? Si eso es hora de ver. Yo realmente también tengo hambre. ¿Ves? Jan, cocinamos algo. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar y creo que va a ser lo peor con Egea, tía. Egea, realmente tienes que elegir algo. Yo no sé lo que hay aquí, ¿vale? Yogur griego, por favor. Yogur griego. No, no, griego no, que engorda. ¿Y si cocinamos esto? Hostia, renta, en verdad, ¿eh? ¿Te gusta? Mucho. Vale, pero la cosa es, ¿cómo lo cocinamos? Tío, en una sartén. ¿Cómo con una sartén? A por la sartén, sí. A por la sartén. Esto es de la mierda, esto. Vale, creo que las sartenes las tenemos justamente aquí. Vale, no tenemos las sartenes. No hay nada, tío. Live por las sartenes. Bueno, sí, sí, realmente sí que tenemos una sartén, pero está sucia. Ahora hay que fregarla. Está sucia, hay que fregar la sartén. Ejea, ¿tú sabes fregar sartenes? Bueno. Venga, grifo, pesa grifo. Grifo, 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 grifo. No, pero esto está pegado. Déjame el estropajo. Me está arrepentando. Arta, que hay que limpiar esto, que yo no voy a cocinar en la mierda. ¡Ay! ¡Ya lo he tirado, tío! ¡Cuchillo! ¡Ay, qué exagerado, macho! Mira, estoy tirando con la voz un querido. ¡Otro maldito cuchillo que ha tirado la niña! ¡Guau, ya se puede, tío! ¡Pero es que me vas a rajar las piernas! Eh, gente, más o menos, ¿no? Sí, ¿no? Bien. Es esto más que mi vida, tío. Vale, vamos a encenderla justamente por aquí. Así. Cocinero, ¿eh? Nunca te había visto. No os tiré mucho que me está doriendo. ¡Para, para, para! ¡Para! ¿Puede ser un poco más maja conmigo? Que tú también me estás haciendo daño, ¿vale? No te pongas así, ¿eh? Tú también me estás haciendo daño. No te pongas así. A ver, que esto se abre fácil. A ver, pues abre fácil. A ver, intenta abrirlo, va. Mira, de locos. Hay dos. Uno para ti y otro para mí. ¡Ay, qué susto! ¡Vas a picar la sartén! ¡Ay, Arta, qué exagerado! Tío, encima me estás estirando todo. No he cocinado yo en mi vida, Julio. Vale, así está bien, ¿no? Sí, pero dale más fuego. Bueno, fuego no le puedo dar, porque como sabe que fuego quemó la casa literalmente. ¿Estáis luchando? Escucha. Es lo que siento por ti. No, no, no sientes absolutamente nada. Pero necesito algo para darle la vuelta, para ver si está hecho. No, no, está aquí, o sea. Está aquí, hombre. ¡Esto te necesita... ¡Ah, ah, para, 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 para! Ya está. Aquí, ¿ves? ¿Qué es esto, tío? Para darle la vuelta, ¿no? Yo soy cocinero, experto, profesional. Sujétame esto, por favor. ¡Ojo! No han salido tan malos, o sea, un poco quemados, pero está bien. No, mejor así. Está bien, un poco quemados. Bueno, yo me lo voy a comer, eh, de locos. De locos. De un hambre. Por no comer que ativa como esto. Light. La cosa es coger un plato. Aquí. No, ahí no están los platos, Ejamel. Que sí, que no, que están aquí, Arta. Mira, mira, mira dónde están los platos. Vale, pero yo tengo sed también, hay que ir a la nevera. Madre mía, tú. Toma plato. No, compartimos plato. No, vas a compartir. Que compartimos el plato. No, vamos a compartir el plato. ¿Piedra, papel, tijera? Vale, vamos a hacer un piedra, papel, tijera. A uno, eh. Piedra, papel, tijera. Venga. No me lo he podido dar a creer. Así como, ¿sabes? La dama hierba agabunda, así que se comen el espagueti. Comiendo el mismo sándwich, ¿no? Yes. Vale, ya está. Esto ya lo hemos cocido. Uy. ¿Qué es esto, Arta? Han salido un poco quemados, ¿no? Arta, ¿qué mierda es esta, tío? Bueno, no, está bien, está bien. Que huele a quemado, tío. Está bien, está bien. Esto te lo vas a comer tú. Esto es tu culpa. No, 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 no. ¿Mi culpa de qué? Egea, elige lo que quieres beber. A ver, estoy un poco abiertas. Yo bebería un poco de agua. ¿Qué te le iba a decir? Vale, un poco de agua. ¡Varca, varca! Egea. Calma, 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 calma. No, calma no, calma no. Calma no, calma no. ¡Para, para! ¡Varca! Vale, Egea, Egea, es la peor persona de la historia. Vale, Egea, vamos a ir a comer fuera, ¿vale? Porque hacemos una cita romántica, ¿vale? ¡Ya ves! ¡Oh, qué bueno! Vale, Egea, haría. Toma, perdón. No, ni nada. Ya no quiero agua. No quiero agua. No quiero agua. ¡Qué exagerado! Encima te da un golpe pequeño, ¿sabes? Me has empujado. Te da un golpe pequeño. Y es que lo he hecho apusta. Vale, siéntate tú en una silla. Que sí, ya si hay una solo. Me siento encima tuya. Egea, no vamos a sentarnos en la misma silla. Yo me voy a sentarnos en la silla y tú en el suelo. No, tú en el suelo. Ya aquí. Tú en el suelo. Tú suelo. Va, tú suelo, Egea. Pero porque yo... ¡Harta, harta, harta! Tú suelo, tú suelo. ¡Joder! ¡Harta, tío! Bueno, mira, los dos. Vamos a sentarnos en el suelo. Cuidado con el vaso, que es lo único que tenemos, porque tú has sido tan gracioso de tirarlo. No, no. ¿Has sido tan gracioso? No, tú me has tirado. Bueno, yo me voy a comer mis ángulos. Está bien, ¿eh? Está muy bueno. Toca. Está quemando. Toca de sándwiches. ¡Sí! ¿Pero después qué tenemos que hacer? Yo te tienes que duchar ya, porque, hostia, me está entrando aquí una peste. Jan, ¿huelo mal? Eh, ¿qué va? Si hueles bien, bro, ¿qué dices? Mentira, está muy lejos. Acércate. Acércate, Jan. Bueno, bien, ¿no? Pero si hueles perfecto, bro, pero ¿qué dices? ¿Qué es tu amigo? Literalmente, lo único que quiero hacer es que yo me duche. Pero bueno, el real que yo me tengo que duchar porque yo todos los días me ducho. Vale, entonces, ahora mismo vamos a comer, vamos a ducharnos y después vamos a tener que dormir. Vale, pues ya estamos ahora mismo en el baño, tengo mis trousers de melocotón, tengo la toalla muy importante que la vamos a dejar, yo que sé, mismamente por aquí. Eh, mi momento favorito. Vamos a quitarnos esto y obviamente no puedo ducharme en pantalones. Esa es la cosa, entonces, Hea, ya a partir de ahora voy a seguir en la ducha para que se caliente un poquillo. ¡Ah! ¡Qué fría! Y muy importante, Hea, cuando yo me quite los pantalones, tú me vas a ir a dar la vuelta. Vale, ¿me lo prometes? Sí. ¿Sí? No prometo nada, yo nunca va. ¿Prométeme? Va, prométeme. Vale. Eh, ¿lo ha prometido? Si no, rompe su promesa. Hea, tápate los ojos ya, tápatelos. Ahora tienes que ir a ciegas, vale. Yo ya me estoy quitando los pantalones, mira, mira, me los he quitado, vale, pero cierra los ojos. Y es muy importante que me tengo que meter aquí. ¡Oh! A ver, no te estires. Qué bien que está el agua, eh. No estires mucho, no estires mucho, me estás salpicando. Vale, 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 métete un poco más, métete un poco más, vale. Las cosas que tengo que coger aquí, el shampoo. Vale, me voy a mojar la cara. A ver, Hea, vente un poco. ¡Oh! ¿Un poco? Me he coge un poquito, a ver, tampoco te ha caído. Hay mucho, somos nosotros las que tardamos con todo el pelo. Vale, Hea, vale, perfecto. Esto lo voy a dejar caer, ¡cuidado! Así que le voy a poner esto. Vale, no te giras, Hea, estoy con los ojos cerrados, eh. Ahora que está con los ojos cerrados, voy a aprovechar. Uno, dos, tres, tres, tres. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me lo hagas. ¿Qué has hecho, Hea? Nada, en plan. En serio, ¿qué has hecho? Estaba poniéndome bien el calcetín. No tiene nada de gracia, Hea. De la gracia, eh. Vale. ¿Cuánto te queda? Nada, ya. Ya acabo, ya acabo, ya está, perfecto. Qué buena que está el agua. ¿Puedo abrir los ojos ya? ¿Puedo mirarte? No, puedes mirarme. Nada, verlo todo ya, efectivamente. No, por la mierda. Vale, Hea, con cuidado, sinceramente. ¿Puedo mirar ya? Me estás estirando. Ya está, ya puedes mirar. Uf, me rota. Hola, Hea. Pues nada, voy a secarme y ya se está haciendo tarta porque mientras que hemos comido y tal ya se ha hecho de noche. Y vamos a dormir. Pero importante, lo de secarme. Cuidado. Vale. Vale, voy a secarme así para que no se me haga nada. Pero, Arta, si ya hemos sido novios. ¿Ya qué te vas a esconder, tío? Bueno, voy a secarme y vamos a irnos a dormir. Y bueno, pues ya estoy yo. Voy a dormir así sin que me hiciera porque si no me muero de calor. Vale, pero antes de empezar el vídeo, ¿por qué no puedes así un poquito las luces rojas así, Isabel? Porque es que este color ya estoy cansada, Arta. No, no, no. Por lo cual, Hea, vamos a irnos a dormir. Yo la verdad es que tengo bastante, bastante sueño. Vale, yo duermo siempre en este lado. Vale, entonces tú para el otro. Pero cuidado, cuidado. Arta, cuidado, eh. Vale. Vamos a sacar esto. Vale, Hea. Joder. Métete adentro. No te pases mucho, eh. Hea, échate para allá. Échate para allá, va. No, Hea, tú para el otro lado, va. No, pero ¿cómo me voy a mirar para el otro lado? Tú para el otro lado. Si quieres, en plan, yo me pongo aquí y simplemente nos dormimos así. Vale, así. Bueno, un poco así. No, Hea, no me pongas las piernas. ¿Sabes? Tira para allá. Que no, Arta, tío. Vamos a revivir momentos. No vamos a revivir ningún momento. Tira para allá. Por lo cual, muchísimas, muchísimas gracias por ver este vídeo. Yo he sido harta. No, para, para. Tenéis absolutamente todas las redes del Máximo Team. Incluso la dejé abajo en descripción. No olvides comprar mi maldito libro en el apocalipsis Máximo. Así que Hea, yo tengo mucho sueño. Vamos a dormir y vive al máximo.